Florentil de Más Música Es un grado de ustedes, les voy a relatar Lo linda que es mi tierra, llamada Paraguay Es tierra de guaranías, de polcas y leyendas Hermosos, miandutíes y flores sin igual Filigranas de caminos cubren el suelo de mi patria Rehabitado por carretas de la pregosa corcel A lo lejos del ranchito con su linda y su ramata Arbolada de lapachos y franquios de algodón Música Disparse por doquier Regan todas las praderas de mi hermosa nación Al despuntar el alba, las aves con sus crinos Saludan y alegres al sol primaveral Orgullosa yo me siento de mi tierra Paraguay Por eso que el canto con profunda emoción A esta patria primorosa, las aves y alegrías Que de América hispana es orgullo y corazón Orgullosa yo me siento de mi tierra Paraguay Es por eso que el canto con profunda emoción A esta patria primorosa, las aves y alegrías Que de América hispana es orgullo y corazón A esta patria primorosa, las aves y alegrías A esta patria primorosa, las aves y alegrías